Tiene la palabra la señora Rubio Martín. Muchas gracias, presidente. ¿Puede la Junta de Castilla y León explicar la contradicción en los datos de ejecución del FEDER? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señoría. Entiendo de su pregunta, que se está refiriendo a la interpelación que tuvo lugar con motivo de la intervención del señor Zepa el 13 de abril de este año, relativo a la ejecución del programa operativo FEDER. Ahí yo le anticipaba que, al acabar el año 2020, en términos de pago, nuestra comunidad habría podido ya certificar más del 70% de este programa operativo. Y ya también le anticipaba que, en función de los servicios técnicos y los trabajos que se estaban haciendo, la previsión es que nos pudiéramos acercar, a mitad de este año 2021, al 96% de ejecución de este programa operativo FEDER. Le digo que hemos superado esa cifra. La semana pasada se produjo una nueva certificación por parte de la Junta de Castilla ante la Unión Europea de ese programa operativo FEDER. Y, en lo relativo a este mitad de año, que son pagos terminados antes del 31 de diciembre del año 2020, la ejecución del programa operativo FEDER de Castilla y León alcanzó el 96,92%, casi el 97%, cifras que se han enviado ya ante la Unión Europea para su comprobación. Y que, a día de hoy, no obstante, pues quedan, como usted sabe, desde aquel momento, tres años en aplicación de esa arregla N más 3 para completar la ejecución en su integridad de ese programa operativo. Usted me habla de la comparación con unas cifras que publica el Ministerio de Hacienda y, como el propio Ministerio de Hacienda señala en la página web donde está publicada, se refiere al año 2019 con pagos a mitad del año 2019. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rubio Martín. Sí, sí, señor Carriedo. El 13 de abril usted dijo aquí, en sede parlamentaria, que el 31 de diciembre había ejecutado el 70% de los fondos. Pero los datos recogidos por el Ministerio, datos oficiales que se actualizan cada semana, aclaran que solo ha ejecutado el 49,18%, es decir, 302 millones de los 614 totales. Nos mintió, señor Carriedo, nos mintió. Con esta manera que tienen ustedes de ocultarnos los datos, es casi imposible saber el grado real de ejecución que tenemos y, por eso, para nosotros lo que cuentan son los datos oficiales, no lo que dice usted aquí, contestando a una pregunta o a una interpelación. Usted afirmó que a 30 de junio llegaríamos al 95,96%, nos engañó también ahí, señor consejero. Hasta ahora, con los proyectitos que usted tenía, por ejemplo, por importe de 164 euros, o los 245 proyectos de menos de 10.000 euros, usted ha podido ir certificando y finalizando. Pero ahora le quedan a usted, entre otros, los únicos cinco grandes proyectos que tiene. Los va a poder finalizar porque le guste o no, le faltan por justificar el 50%, señor consejero de Economía y Hacienda. Así que o va a hacer o magia o trampa. Y, mire, como usted debería de saber, los fondos estructurales, tal y como indica su nombre, son para poner en marcha políticas de desarrollo económico y social que propicien un cambio sustancial en el modelo de desarrollo de Castilla y León. Pero con esta amalgama de proyectos, es muy difícil hacer un proyecto ordenado, planificado y estructurado de desarrollo de nuestra tierra. ¿Cómo puede haber, por ejemplo, proyectos de menos de 1.000 euros? ¿Tiene usted una explicación seria y contundente que justifique que nos hayamos encontrado con una inmensa cantidad de proyectos, de preinventarios, inventarios, estudios y análisis del patrimonio cultural y patrimonial? ¿De verdad tenemos ahora una necesidad imperiosa en esta comunidad de saber exactamente el número de iglesias y de ermitas que hay en lugar de ayudar a nuestras empresas? ¿Puede usted decirnos en qué eje del programa operativo del FEDER, en qué eje incluye usted estos proyectos? ¿En regeneración ambiental, en energías renovables, en ayudas a pymes? De verdad, señor Carriedo, que nos cuesta mucho, mucho entenderlo. Y lo mismo nos sucede con el eje 1 del FEDER, que trata sobre investigación y desarrollo, con una cantidad importante de fondos. Y salvo nuestras universidades y un par de empresas grandes en Castilla y León, ¿es que no tenemos ningún sector industrial que se dedique a limas de masís susceptibles de ser ayudados, señor Carriedo? Difícil de entender, señor consejero. Y mire, está usted obligado a explicar hoy aquí los dos proyectos más cuantiosos de 67 y 79 millones para gastos COVID. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque mire, vamos a ver, llegaron a esta tierra más de mil millones de euros del Gobierno de España para luchar contra el COVID, señor Carriedo. Y ustedes solo han sido capaces de justificar 478 millones. Y ahora nos encontramos aquí con otros 146 millones de euros que, supuestamente, han destinado ustedes a gastos COVID. Y no nos explican en qué. Nuestros sanitarios tuvieron que utilizar bolsas de basura como batas, guantes desparejados. Estaban desprotegidos. Y aquí, en la Junta de Castilla y León, los millones corriendo por los pasillos. Señor Carriedo, entenderá usted que su gestión solo nos genera zozobra y preocupación. Y dejan cada día más claro que ustedes ni quieren ni saben gestionar. Con el FEDER se dedican a inventariar ermitas. Y con los nuevos fondos europeos a contar peregrinos. Eso es para ustedes revitalizar nuestra tierra y nuestra comunidad. Háganle un favor a Castilla y León y márchense. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Pues, como le he dicho, si es que lo ha reconocido usted. Era el 70% por encima del 70% en esa comparecencia lo que habíamos ejecutado en relación a lo que se pudo certificar el 31 de diciembre del año 2020. El objetivo, según los informes técnicos, es que rondaríamos el 96% y prácticamente hemos rondado el 97%. Eso lo hemos dicho, lo hemos certificado la semana pasada. El 96,92% de todas las cantidades incluidas en el programa operativo FEDER. Y, además, nos ha felicitado la Unión Europea. Si es que nos ha escrito una carta felicitando a la Junta de Castilla y León por el grado de adecuación en el cumplimiento de la programación a los objetivos que establece la Unión Europea. Yo lamento que usted no sepa todavía en qué se ha gastado el dinero del COVID. Porque usted tendría que estar atento. Han pedido la documentación, se la hemos enviado. No es tan difícil verlo. Todo el mundo lo sabe. Es que usted no sabe los contratos que ha hecho la Junta de Castilla y León. No sabe que en las primeras semanas, ante la inacción del Gobierno que tenía la responsabilidad de proveer material, la Junta de Castilla y León trajo 25 aviones para proveer de material de protección a los profesionales de la Junta de Castilla y León. Es que no sabe usted que fuimos la referencia dentro del contexto nacional en la adquisición de material durante todo ese periodo. Nosotros ese material tuvimos que adquirirlo porque no tuvimos la oportunidad de que el Gobierno nos lo proveyera como establecía el estado de alarma. Y lo pagamos y lo gastamos. Y bien gastado está porque sirvió para defender y para proteger a los sanitarios de esta comunidad autónoma. Muchas gracias.